Bueno abuelito Noé, pues ahí ya está colocada su estufa nueva, gracias a Dios pues por este regalo, ¿verdad? Ahí pues ahorita mi compañera le va a dar otra sorpresa que le traemos el día de hoy, ahorita. Muchas gracias. Bueno abuelito Noé, una estufa y no teniendo donde hacer los huevos, no se estufa. Y también le traemos un mantelito, pensé que no tenía mantelito, pero ahora ya tiene otro. Pero ahí no se acaba la sorpresa, aquí seguimos abuelito, para que pueda poner sus trastos, ¿ve? Qué bueno, sí, pues, eso sí. Ahorita se lo vamos a armar de una vez. Bueno, para eso me saco aquí abuelito, se lo voy a armar. Pero, para eso. Vamos a poner acá. Sí, sí, ahí, como aquí mínimo. Ah sí, ya tengo. Sí, pues, antes voy a quitar eso, voy a quitar eso y voy a poner eso en lugar de eso. Aunque eso lo puede poner también en el suelo abuelito, lo puede poner aquí abuelito. ¿Cuál es? Esto, ajá. También va a funcionar. Ahora, si usted gusta ponerlo ahí arriba, pues como usted sienta cómodo, ¿verdad? Sí, pues sí, correo, sí, pero por, ah, ya, 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 ya. ¿Está contenta abuelito? Re contenta. No hay como expresarme todo lo que Dios hace para con todos. ¿Y cómo es que trabaja Dios con los que? Sí, pues es esa alma, es ese bien. Ahí me va a ayudar el abuelito. Ya está. Sí, pues es la de la vez. Ahí tiene tres con espacios para sus trastes y arriba puede colocar otras cositas también que es plan. Ah, oye. Pórala ahí, pórala ahí. Ahí está, a mí. ¿Cómo es que se lo pongamos? Pues, yo decía que por de pronto aquí, digo yo, pues. ¿Quieres que lo pongamos allá? Sí, sí, o es que le quitamos eso. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pues hay que quitar eso si usted lo quiere ahí, ya después acomodamos eso. Aquí está bien. Ajá, es que es donde lo dio hasta abajo, hasta abajo. Eso no puede quedar así, dijo usted. Sí. Vamos a ayudar. Ahí está. Espera, empezamos, pero le vamos a ir. Alcanzaría aquí, abuelito, no queda muy pegado. Ah, es que sí, por eso yo le decía al que aquí ven en la pared. Ajá, abuelito. Entonces vamos a sacar la carreta. A ver, si puede, mira. Sáquenle la carreta. Sáquenle la carreta. Bueno, bueno, bueno. Ayuda ahí a tu papá. Sí, 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 sí. Y ahí no le llega el vapor de la estufa. Sí, 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 sí. Y ya está, para picar, ¿tiene? Sí, 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 también. Ahí. ¡Tan, tan, tan, abuelito! Aunque como ahí está desnivelado el suelo, queda movido. Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo mueven para acá? Vean dónde está la puerta. Tal vez está más recto ahí. Igual que esto. Pero ahí ya le podemos... No, supuestamente como no sea recto. Ya se le puede poner ahí una piedrecita, abuelo. ¿Está impista? Sí. Y pues aquí está la estufa del abuelito. Ya se habla de lavar el abuelito. Sí, pues gracias. Entonces vamos a poner acá de los abuelitos. Para que él prepare los huevitos ahí como que van a ir seguro. Sí, pues claro. Bueno. Esto es... Sí, pues. La sorpresa que le teníamos al abuelito, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Mira. Ahí está. Ajá, le vamos a poner aquí su... Mira acá puede poner su tomatillo también, ¿sí? Sí, también, también. Así todo, todo. No sé qué es esto. Vamos a colocar el de medio. Aquí puede poner su aceite. Sí, ahí nomás voy a ordenar. ¿Cómo se puede hacer? Marita, vamos a ordenar aquí a huelperos. Su jabón, ¿sí? Ah, sí, sí. Ah, sí. Aquí puede comer lo que son... Ajá, lo que son cosas para comer, ahí arriba. Sí, ahí también. Ah, sí. Y ahí le tenemos otra sorpresa para su... Ah, sí, es correcto. Eso ya lo puede guardar él. Él sabrá dónde guardar eso. Bueno, abuelito. Esto... Bueno, ¿qué? Mejor déle a usted ahí. Ah, se las cuentan. Haga la cuenta así. Que a usted le queda mucho mejor. Bueno, pues, abuelito Noé, esto quiero comentarle que viene de parte de Lorena de Texas. Ah, bueno. Ella mandó una donación de... Ah, se para acá, abuelito, para que lo puedan ver ahí. Ella mandó una donación de 1,144 quetzales. Ajá. Dice, para el abuelito Noé, para su estufa, cilindro, accesorios y gas. ¿Verdad? Sí, perfecto. Pero como ahí, pues, alcanzó para comprar también estas cositas, pues, ahí se compró eso, ¿verdad? Entonces, de gastos fueron 375 de la estufa, 700... 500, perdón, 70 de gas y accesorios, pues, lo que viene a colocar el muchacho, ¿verdad ustedes? 570. 110 de estantería, le puse yo, no sé cómo se llama. De esto, para colocar los trastes, 35 quetzales del mantel y 54 quetzales del sartén que, pues, ahí Margarita ya mostró, ¿verdad ustedes? Sí, exactamente. Entonces, eso hace el total de 1,144 quetzales exactos, que es, pues, acá como ustedes pueden ver, la donación que, pues, ella mandó para darle esta gran sorpresa y bendición al abuelito Noé, ¿verdad? Acá, pues, está la factura de la estufa, nos dieron ahí un comprobante. Acá está, miren ustedes, 375, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, está entregada en su totalidad esta donación. Y, pues, también tenemos otra donación de Aleudi Delgado Hernández, que, pues, ella mandó una donación de 629 con 26 centavos, abuelito. Sí, correcto. Pero, ella la dividió en dos casos, en el caso de usted y su hijo y en el caso de un nene que también visitamos nosotros, ¿verdad? Ah, bueno, bueno. De lo cual le corresponden a cada uno 314 con 63 centavos. Y, pues, a José ya le hicimos entrega de su parte, ¿verdad?, de lo que le tocaba a él, que, pues, ahí se le compraron inyecciones con eso. Y, pues, al abuelito, como era criterio, pues, él comentó, ¿verdad?, que necesitaba ahí algunos utensilios de cocina, porque, pues, no tiene, ¿verdad?, ustedes, o no tenía, pues, como va a tener ahorita. Gracias. Gracias.